Esperiamos que vea la diferencia, venimos por un lado Y vamos a ir a Jamaica, exista cama, es el colectivo Let's go Lima Pesel, amigo, lima Pesel Alcófalo y más caverne a mi lloridad Lima Pesel, amigo, lima Pesel Alcófalo y más caverne a mi lloridad Lima Pesel, amigo, lima Pesel Alcófalo y más caverne a mi lloridad Lima Pesel, amigo, lima Pesel Alcófalo y más caverne a mi lloridad Lima Pesel, amigo, lima Pesel Lima Pesel, amigo, lima Pesel Pluska, aquí y más caverne a mí lloridad Importa que el colectivo a mi lloridad Lima Pesela, Aquí y más caverne a mi lloridad Hiti kame basal, wopi a nim sabu angal Sangi santi naki, yo lima unimti naki Panamali meti hep de honom, bata mimi heba ma Panamali meti ide horonja ha mimi yama Bamsi am, ima da wala nikaw Woy bamsi am, ima da ole yo na Mi ima besel, ami yo, mi ima besel Alkofa lima, kakarde am jodi Mi ima besel, ami yo, mi ima besel Alkofa lima, kakarde am jodi Dima gidel, ami yo, mi ima gidel Alkofa lima, kakarde am jodi Mi ima besel, ami yo, mi ima besel Alkofa lima, kakarde am jodi Sago berne am de, sago wonki am ki Wamsi am, parana jimba am Koji de musi esista am, parana jimba am Binko anjimi, bai haki lo dihempi Darnen de dihimi, bati nidina beji Wano mati meti hep de Woy bamsi am, ima da ole yo na Wano mati meti 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 met ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!